En este pleno, con 18 puntos en el orden del día, se han abordado distintos asuntos, como por ejemplo la modificación de los estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios del Levante almeriense. En este debate, el vicepresidente de la Diputación, Javier García, ha destacado que todos los ayuntamientos, incluidos los gobernados por el PSOE, están de acuerdo con este estatuto que consta de 14 artículos para la gestión de este servicio, tanto en el Levante como en pequeños municipios del Poniente. Una opinión que no comparte la portavoz del PSOE, Esperanza Pérez, quien ha calificado de desigualdad de trato entre municipios, ya que asegura que los del Levante tendrán que aportar un 10% del coste de este servicio. Evidentemente que los ayuntamientos van a decir que sí, porque la rebaja es importante. Pero nosotros, desde aquí, desde la Diputación, que sabemos perfectamente que este servicio es una competencia propia de la Diputación, aunque sabemos perfectamente que el resto de zonas están recibiendo ese servicio sin tener que aportar ninguna cuantía, queremos que tengan el mismo trato todos los ayuntamientos. Pero es que es más, no se ampare en que no es posible hacerlo de otra manera, porque solo tiene que ver el abanico de posibilidades y de formas que están implantando en la provincia para coger la más adecuada. Pero mire, no quiero que estén equivocados todos los secretarios de todo el ayuntamiento del Levante, no quiero que esté equivocado el secretario e interventor de esta casa, no quiero que estén equivocados todos los alcaldes. Si usted se puede dar la razón como la que tiene la razón frente a toda esa gente, perfecto. Por eso le digo que traiga la fórmula. ¿Usted cómo no ha traído la fórmula? Porque no es verdad. Es muy fácil hacer esa política de maguga en el sentido de decir queremos que todos los ayuntamientos sean iguales y que no se despidan bomberos y etcétera, pero no trae esa fórmula. Menos más que usted reconoció lo que pagaban antes y lo que van a pagar, ha salido el más caro, lo que van a pagar algunos ayuntamientos en el Levante almeriense. Además, en este pleno los tres grupos políticos de la Corporación Provincial han aprobado una proposición conjunta relativa a los daños ocasionados por la granizada del pasado 19 de enero que afectó a varios municipios del poniente almeriense.